Música Hablemos del dulce del alfeñique Este dulce lo trajeron los españoles a México y es de origen árabe andalusí de la palabra alfainil que significa pasta de azúcar Esta pasta de azúcar es cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas Es por esto que el término se usa para describir a las personas muy delgadas o de débil apariencia Y ahora que tenemos un poquito de contexto sobre el alfeñique decidimos ir a visitar el museo del alfeñique ubicado en Toluca Este museo se encuentra en Avenida Independencia 502 Barrio de Santa Clara Toluca de Lerdo Y si deseas consultar los días, los horarios y los talleres que ofrecen se encuentran en redes sociales Pudimos encontrar en la entrada maravillosas esculturas de catrinas y catrines Además de un anuncio en la entrada del museo que nos da la bienvenida El museo del alfeñique fue creado en el 2014 con el objetivo de dignificar la tradición dulcera de la ciudad Así como la creación de un espacio donde se explica de manera didáctica Los elementos más representativos de la celebración de Día de Muertos Y en específico la Feria del alfeñique El inmueble que lo alberga data de finales del siglo XIX Localizado en la calle Independencia Donde existe evidencia histórica de la venta de alfeñique desde tiempos virreinales Además del museo, este maravilloso espacio cuenta con actividades culturales y exposiciones Ahora que ya conocemos un poquito más sobre este museo Vamos a visitar las cuatro salas principales Todas las salas te dan la bienvenida con una frase tradicional del alfeñique o de Toluca Como por ejemplo Puede decirse que Toluca es tan choricera como dulcera De Alfonso Sánchez García Profesor Mosquito, cronista de Toluca del siglo XX Además podrás admirar estas maravillosas obras de arte hechas del propio dulce de alfeñique Y además de ser el museo del alfeñique puedes encontrar frases sobre la muerte Como Con esta manera sincrética del pasado Y el presente El individuo da sentido a todo lo que le rodea La vida, el amor y hasta la misma muerte De Fernando Muñoz, antropólogo Y en esta sala número uno llamada un país de sabor puedes encontrar una maqueta de Toluca Donde puedes conocer los lugares donde más se maneja el dulce de alfeñique Como por ejemplo los portales Ahora pasamos a la sala número dos llamada ingredientes del pasado Esta sala está llena de historia y fue una de mis favoritas Porque además de poder admirar estas obras de arte hechas de dulce de alfeñique Vean por favor esta escultura Podemos descubrir la historia de este dulce y cómo llegó a México Y esta historia la podemos conocer a través de estos tres muñecos didácticos Que nos cuentan cómo llegó el dulce del alfeñique a México A través de la Ruta del Azúcar Además, cómo los españoles implementaron este dulce de alfeñique Con las culturas prehispánicas Ya que antes se elaboraban rituales de la muerte O mezclas de dulces llamada tzuali Como lo hemos visto en mis videos anteriores de dulce cultura Además, se explica cómo se ha manejado el dulce desde la época del virreinato Y para terminar de contar esta historia Se encuentra la frase de Fray Francisco de Ajofrán Misionero e historiador del siglo XVIII Antes del Día de los Difuntos Venden mil figuras de ovejitas, carneros, etc. de alfeñique Cuyo gran mercado y vistosa feria es en los portales de los mercaderes Posteriormente nos mudamos a la sala número 3 Llamada la receta de la tradición Donde podemos encontrar un taller artesanal Para preparar alfeñique y calaveras de azúcar Como podrán ver, viene la explicación de cómo elaborar estos cerditos de alfeñique Con el punteado Y además, pueden ver estos moldes de barro a la mitad ¿Por qué son a la mitad? Para poder elaborar el vaciado de las calaveritas de azúcar Realizar estos dulces es un arte Y yo estoy muy agradecida porque no conocía estos procesos artesanales Y es por esto que creo que esta frase queda a la perfección Oficio complicado es el de hacer dulces Disciplina que requiere conocimientos de arquitectura y geometría Para construir y diseñar formas tan delicadas y ligeras Ser químico para conocer y manejar las fórmulas exactas de los ingredientes Ser un artista para combinar buen gusto visual y gastronómico Frase de Gustavo Velázquez Jr. Historiador de Toluca en el siglo XX Y aquí pueden observar cómo se unieron esas dos piezas de molde con cinta Para elaborar las calaveritas que se encuentran en esta parte Y por último con respecto a esta elaboración de dulces Nos encontramos con la frase El proceso es un prolongado ejercicio de imaginación y detalle Que finaliza en una figura única tradicional de Toluca Gerardo Nodo Valencia Por último nos encontramos en la sala número 4 El sabor de la muerte Que es un espacio interactivo dedicado a la celebración del Día de Muertos Con frases como las de Octavio Paz Para el habitante de Nueva York, París o Londres La muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios El mexicano en cambio la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente Y en la parte principal de esta maravillosa sala podemos encontrar un altar de muertos Con todos los niveles y los elementos necesarios para poder honrar a los muertos Como por ejemplo el pan de muerto, la fruta, el platillo tradicional y más favorito del difunto Entre otros elementos muy importantes Si te interesa saber también por qué colocan las calaveritas de azúcar en la ofrenda Te invito a que visites mi video anterior de calaveritas de azúcar Además en la sala se encuentra un mapa de la República Mexicana Donde podrás jugar y aprender los lugares principales productores del dulce del alfeñique Y como última frase se encuentra este maravilloso poema de Nezahualcóyuki Como una pintura nos iremos borrando Como flor hemos de secarnos sobre la tierra Y como última parte del recorrido se encuentra este ropero Que explica la historia de la Catrina y del Catrina Y es una maravillosa forma didáctica de poderte vestir como Catrina Y celebrar el Día de Muertos Además en la parte del fondo se encuentra la cocina Donde te enseñan a elaborar dulce del alfeñique Yo tuve la suerte de estar en un momento donde me podían enseñar Y además pues vienen expuestas las calaveritas de azúcar O los cochinitos que son resultado de su producción en el museo Aquí podemos ver cómo mezclan la clara de huevo, el azúcar y el limón Y en el fondo ahora sí podemos deleitarnos de muchas figuras tradicionales mexicanas También me tocó el privilegio de ver una orquesta que estaba practicando En la sección cultural del museo Y si quieres continuar con esta maravillosa tradición Toluca promueve anualmente la Feria del Alfeñique Espero hayan podido gozar de este museo como yo lo hice Nos vemos en el próximo video en Dulce Cultura